Música Según los empresarios ambientalistas, Ixagut fue creada con la finalidad de ayudar a aquellos niños y jóvenes cuyos padres de familia no cuentan con los recursos económicos para que estudien. Un segundo enfoque es la protección de los bosques peteneros. Ixagut es una empresa social que está trabajando productos de maderas preciosas de Petén. Estamos ubicados en San Andrés, Petén y nuestra visión es crear más oportunidades de empleo. Ayudar a traer conciencia de lo que está pasando en la biosfera maya, poner un buen ejemplo de cómo se puede trabajar madera de forma responsable y apoyar a la educación del área. La compañía fabrica artículos como tablas para cocina y portavasos, entre otros, con maderas certificadas provenientes de los bosques de la biosfera maya. Entre sus planos prevé una capacitación especial de carpintería dirigido a jóvenes estudiantes. Bueno, estamos iniciando aún, pero estamos trabajando con lo que son maderas certificadas, tratar la manera de hacer esto lo más legal que se pueda, porque saben que aquí en Petén hay mucha deforestación y nosotros lo que estamos haciendo ahora es trabajar con maderas exóticas. Bueno, no son tan comunes, pero estamos trabajando todo certificado para que todo vaya bien. Entonces, pues ahora nosotros trabajamos con las maderas que son ciricote, granadío, jovío, yechén negro, manchich, más maderas de segunda. Alrededor de 400 niños y jóvenes estudiantes de la Escuela de la Cungla en el Rancho de los Niños se beneficiarán con las ventas de artesanía en madera que elaborará la empresa Ixagut. Para una Guatemala en Paz, de Tepetén, Rigoberto Escobar, Noticiero Guatevisión.